El entremado de corrupción El mayor general Adán Cáceres y el coronel Rafael Núñez de Asa Asegura que Rafael Núñez de Asa era El coronel Núñez de Asa era el cerebro financiero del entremado Adán Cáceres Y quien instalaron el politurio, el cuerpo especializado de seguridad, la venta en especialismo También Giro Jiménez dijo que él tenía entre sus funciones Recolectar los dineros de las instituciones Montos millonarios para entregar solo en reuniones nocturnas a Rafael Núñez de Asa Dijo que recibió las órdenes de borrar las nóminas y las conversaciones de WhatsApp En momentos en que se produjo el cambio de gobierno Como siempre ocurre en casos tan contundentes Las reacciones no solo llegan por escrito, también a través de humorísticos memes Señores, está fuerte la situación que está pasando en este caso, en este tribunal Con el caso de la Cora, señora Talamisma Se me escapó el nombre, hasta el dedo sacó Hasta el dedo sacó del pique que tenía Verenita, sí, yo vi que ella hizo una seña con el dedo ahí Ya andan stickers de ella ahí Realmente Antes los soberanos le van a dar un premio El más votado Él parece como que hizo un acuerdo con la fiscalía y este nuevo gobierno Porque a mí no me va a meter esa No es verdad, Diego, el tipo va a meter ahí medio a su jefe, a su compañero Y ahí mismo se está metiendo el cuchillo Ese meme está bueno, ese está bueno Realmente Ese señor Girón, es de un giro como de 360 grados, como dice el apellido de él Girón Entonces, ¿cómo es posible que sí, que yo recogía los cuartos Que yo lo daba, yo lo entregaba Se está metiendo un cuchillo ahí mismo No, papá Vamos a ver Que va a ser un protegido de la fiscalía Él va a tener, él y su familia Un seguro Quizá lo van a mandar fuera del país Aunque no se lo cuente A la sociedad Y él va a estar cantando Más que la horqueta de Toño Rosario en Tarima Y ¿Qué onda a la gente del PLD? Que eso es lo que el gobierno quiere Y mira Germán, eso es lo que ellos quieren Yo le pregunto a ustedes, ¿dónde están los casos De la calle normal, del ciudadano común y corriente, sin colores Que esta administración esté resolviendo? Solamente estamos viendo casos políticos Que son importantes Son importantes Por aquí hay gente Los puntos de droga siguen en los mismos sitios Real Y se sabe dónde están Todo el mundo sabe dónde están los puntos de droga Aquí el dueño tiene 30 años manejándolo Ya tú sabes En el mismo tipo En el mismo callejón Yuyo sigue allá arriba Miguel Él sigue allá abajo Esto claro Tú quieres Si es peledeísta Vamos a caerle arriba Pero vamos a trabajar desde abajo Donde están los problemas También Sí, los problemas del barrio Yo no estoy de acuerdo De que Que se siga Claro Pero también la gente de Leone Robó más Claro Y duró más en el poder Y yo no he visto un leonelita todavía Que haya sometido a la justicia Todavía no hay un leonelita Yo no lo he visto ¿Tú lo has visto? No Todavía Yo estoy viendo el lío de esta gente De los peledeísta Que está feo el caso No, que vemos las redes Ya la gente lo está tomando A chistar La gente se está curando Todo lo que ustedes ven Y lo que yo veo No, no Porque en este país Hay toda una chelcha Recordemos eso En este país En este país, señor También se fabrican los temas Sí Aquí se le subió casi 3 pesos A la gasolina Y nadie lo menciona Porque hay que estar Con los que está De Girón El show Girón, el show Aquí la comida está por la nube Pero hay que estar con Con Girón En su arqueta ¿Eh? Así que lo tapan aquí De construcciones Y de su santísimo Y entonces Pero aquí tenemos Un nuevo partido político Que ganó Y su implomanía Que lo llevó al poder Está llevándose al diablo Y nadie dice nada Correcto Aquí los peledeísta En los barrios Se burlan De los otros dirigentes Ganaste tú Y cobro yo Lo que le dicen Y entonces La realidad Pero estamos en Girón Estamos en Girón Estamos en Girón Y Show mediático Que el toque Y la chacha Diga que se le fue La perversa A Río Sí Oye Yo sé Que el presidente Y su equipo Debe Agradecerle A esos jóvenes Que llaman la atención En las redes Que acaparan Cada vez que a ellos Le dan una galleta O le pasa algo Ellos acaparan el tema El gobierno El gobierno debe estar Loco De que Como ya Que Omega Le di una galleta Un chofeo Por la calle Un motorito A una mujer Realmente Para que se salgan Los temas De la gasolina De la comida De la inseguridad Ustedes sabían Que el presidente Vino aquí A sopa de día ¿Verdad? Sí ¿A qué vino? Vamos a ver ¿A qué vino el presidente? El presidente Vino aquí A inaugurar La sala de emergencia Del hospital San Vicente de Paul Que no está funcionando No está funcionando No sé ¿A qué diablos Vino a inaugurar el presidente? Pero no Yo te he indicado No, déjalo Déjalo que se desahogue Espera Déjalo que se desahogue Él tiene derecho Sí Dime a mí Yo vine a inaugurar Este vehículo Pero no prende Yo vine a inaugurar Esta guagua Pero no arranca No tiene combustible ¿Qué hacemos? Pero se llevó Un titular Para todos los periódicos Del mundo Que el hospital De aquí Es moderno La sala de emergencia ¿Qué es moderno? ¿Qué es de aquí? Como Danilo Que dijo Una rendición de cuentas Que ya la La pista de aquí Nueva La autopista Que van a hacer La sin comparación La sin comparación Ya estaba ready Que ya estaba ready Y ni los caballos Poden incluso Ni los caballos Que tengo ni idea Ni los caballos Ya estamos cansados Los franco-macorizanos De que nos estén utilizando De que vengan a San Francisco De Macorís A decir que se hizo una cosa Y no es así Que el mundo sepa Que es mentir Y para eso está usted De aquí Para de mentirlo Y este que me está haciendo Seguro Que me calle Porque el gobierno No, déjalo que se desahogue Tiene que dejarlo que se desahogue Porque es verdad Lo que él dice Estamos altos De que aquí Se coja la gente De relajo Pero no Yo no estoy haciendo Pregunta a ellos El gobierno vino Hace ocho meses Y prometió 65 millones Para remozar El mercado municipal Y yo quiero Que me digan Si le han pasado Aunque sea una lata De pintura De mercado El mercado Está igual Ni los bomberos No lo han mandado Para allá Que lo laven Pero ellos ¿Cuántos millones Fue que ofreció ahora Para San Francisco Y la provincia? Dilo tú 10 mil millones ¿Para qué? ¿Para qué? Dilo tú Aquí Lucho ¿Para qué? Esa macarilla amarilla Se secreta La invitada Ya para concluir Entonces el tema De Giro Señores ¿Ustedes creen Que es mucha verdad? ¿O qué le digan? Sí Todo eso es verdad Todo Todo eso pasó Esas construcciones Esos Esos cosas sobre Esos Esos cheques Sobregirados Dile que Hoy escuché Dile que una iglesia Dile que 150 mil Para una misa Dile que Una patada No puse a hablar de eso Y cuando Una misa Cuenta 150 mil Pesos señores Ay mi madre Amén Bueno 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 señores Está fuerte el caso Señores picantes Picantes Los temas políticos